Lo tenemos, final complicada, pero en el entretiempo se les venía la noche. Y lo que pasa es que los equipos que llegan a estar en esta distancia son todos difíciles. Fijate, terminamos el primer tiempo dos goles abajo, bueno después también lo pudimos revertir, pero el arquero es un monstruo, no sé si será el mejor arquero junto con el nuestro, porque es un monstruo la verdad. Pero nos costó, nos costó mucho. ¿A quién se lo dedicamos? Y no, se lo dedicamos a los pibes que se fueron solos sin que los echemos al equipo. Así que va directamente para ellos. Te damos los premios acá antes que nos bañen la chomba de puma, la vergüenza. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! A tristeza.